Tú, como piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es inigual Tuve una vez la ilusión De tener un amor que me hiciera valer Luego que te di mujer Yo te pude querer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quiero cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Que me hiciera valer Con toditita mi alma Eres la gema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Para bien de mi vida Por eso quiero cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Eres la gema que Dios Eres la gema que Dios Eres la gema que Dios